Y seguimos en el jaboncito y agua desde Clip a Muebla, la empresa fabricante de muebles con los muebles más bonitos de moda, los muebles actuales, no me le andes batallando. Estamos ubicados en la calle 40 y Javier Mina, en la estación del tren, en la estación Oblatos, y recuerda que si de muebles se trata, Clip a Muebla. Estefanía, ¿cómo estás? Muy bien, Len, ¿y tú? Bien, también muy bien, mira, mando un saludo a los 32 estados de la república que nos ven todos los fines de semana, por favor. Así es, un saludo a todas las personas que nos ven por este medio, espero se encuentren bien y ¿qué esperan para venir aquí? Van a encontrar de todo, tenemos una extensa variedad y pues para que mueblen su departamento, ¿quieres independizarte? Ya lo sabes. Tu solución en muebles es Clip a Muebla, los teléfonos aparecen en pantalla y ¿qué crees que acaba de pasar? ¿Qué pasó, Len? Se nos terminó el programa el día de hoy. Qué triste, qué triste, pero tú no estás triste porque nos vemos próximo sábado y domingo, ya lo sabes, tarde y noche, obviamente, en el Jaboncito y Agua. Desde Canal 10, quiero, quiero, se ven.